Guay, en confianza, entre amigos, presenta Audiencia contra tres exdiputados y un exfuncionario del Congreso detenidos por plazas fantasmas continuará el próximo lunes, el Ministerio Público les imputa los cargos Cerca de 33.3 millones de quetzales suman los sueldos de plazas irregulares y fantasma autorizadas por los dos anteriores presidentes del Congreso de la República Finalmente, la Procuraduría General de la Nación presenta formal denuncia de nulidad del contrato con la terminal de contenedores Quetzal ante la Corte Suprema de Justicia La policía pierde el pulso contra pandilleros que tienen bajo control el centro preventivo para hombres de la zona 18 aunque decomisan drogas y listas de víctimas Y en Noticias del Mundo, Argentina anuncia amplio paquete impositivo que incluye ley contra el blanqueo de capitales y millonaria amnistía fiscal En fin hablaremos sobre las raíces de la impunidad y sus posibles soluciones Participe con el hashtag SFimpunidadGT El análisis a cargo de Samuel Pérez Atias y Cary Estrolla Está en la emisión estelar de Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta hora, tercera emisión de Noticiero Watervisión Las Noticias, el equipo listo junto a Alejandro Vidal Hola María Luisa, buenas noches y a ustedes también, gracias por acompañarnos en esta noche de viernes 27 de mayo ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa muy rápido, pero también las noticias, por eso iniciamos de inmediato Universales, si vas seguro, estás tranquilo, presenta Iniciamos esta noche la audiencia de primera declaración para los tres exdiputados Y el exdirector del Congreso vinculados a plazas fantasmas El MP les imputó los señalamientos mientras los excongresistas rindieron su declaración Pero no respondieron al interrogatorio Esta audiencia debe continuar el próximo lunes La audiencia de primera declaración para los tres exdiputados capturados, que de su curul, fueron al banquillo de los sindicados Son Carlos Herrera, Alfredo Rabé, Edgar Cristiani y el exdirector del Legislativo, Juan Mijangos Vinculados por el caso más reciente de corrupción El MP les indica de colocar 148 plazas de forma fantasma La diligencia se desarrolló bajo el control del juzgado décimo penal a cargo de Walter Villatoro La Fiscalía inició con las imputaciones donde les indicó de haber contratado a diferentes personas Bajo la modalidad de plazas fantasmas Y los síndico de cometer los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción Usted, Alfredo Augusto Rabé, Tejada Contentó la calidad de diputada al Congreso de la República de Guatemala En el periodo legislativo del año 2012 al año 2016 Usted, aprovechándose y excediéndose de sus cargos y función como diputada al Congreso de la República Y específicamente como miembro de la República Para realizar contrataciones de acción bajo el control 022 Solicitó la contratación de mil personas para el año 2014 y de trece personas para el año 2015 Según el Ministerio Público, al existir al menos 148 plazas de forma ilícita en el legislativo Porque no se presentaban a laborar, pero cobraban los caudalosos salarios Luego, el tiempo fue para los sindicados quienes declararon y rechazaron los señalamientos de vender las plazas Pero no respondieron al interrogatorio, mientras Edgar Cristiani se abstuvo de declarar El ente investigador le acusó de colocar 19 plazas fantasmas y de contratar a Manola Zarco Esposa de su hermano Pablo Cristiani Quien fungió como director de espectáculos públicos del Ministerio de Cultura y Deportes En las indagaciones del MP destacan que Manola Zarco ostentó el cargo de asistente del excongresista Y devengaba un salario de 10 mil mensuales sin presentarse a labores Mientras que al exdirector del legislativo Juan José Mijangos, el MP le imputó de utilizar su cargo Desde el cual tenía el control administrativo sobre las plazas autorizadas Pero el sindicado tampoco respondió al interrogatorio Alfredo Rabé y Carlos Herrera sindicados de colocar 21 plazas cada uno Rechazaron los señalamientos del ente investigador Pero se negaron a responder el interrogatorio Quisiera, señor juez, explicar el funcionamiento del Congreso de la República No lo apruebo yo, el diputado no aprueba el salario Con respecto también a que hay unos trabajadores del Congreso que estaban trabajando en otro lado Según la Fiscalía, esta forma de contratación irregular de personal Se convirtió en una práctica habitual y aceptada entre los integrantes de la Junta Directiva 2015 A pesar de su evidente ilegalidad La diligencia judicial continúa el lunes Y el Ministerio Público busca que se dicte el auto de procesamiento penal En contra de los ex parlamentarios Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga Hoy temprano se entregó voluntariamente un exdiputado Quien durante 24 horas permaneció prófugo de la justicia Hablamos de Carlos Herrera Que no brinda declaraciones a la prensa al momento de su entrega El exdiputado Carlos Herrera Quesada Se presentó voluntariamente al juzgado décimo de instancia penal A cargo del juez Walter Villatoro Para solventar la diligencia en su contra Por presuntamente estar involucrado en plazas fantasmas en el organismo legislativo El juez le dio a conocer los motivos de su detención Y junto a sus abogados dijo enterarse tarde de su orden de captura Razón por la que no pudo presentarse desde ayer Pero evadió los cuestionamientos de la prensa La verdad que el día de ayer yo me enteré ya muy tarde De la orden de captura No dejan porque tenemos la audiencia ¿Dónde estaba usted ayer, diputado? Bueno, vamos a regresar con el cuento ¿Dónde se encontraba, diputado? No dejan pasar, entonces ¿Dónde se encontraba, diputado? Herrera Quesada fue parte de la Junta Directiva 2015 Fungió como cuarto secretario del Congreso El ente investigador les indica de obtener al menos 20 plazas en la modalidad fantasma Y le acusa de cometer los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad Herrera se suma a los exparlamentarios capturados Y al finalizar la audiencia fue trasladado a la cárcel militar Mariscal Zavala Por una Guatemala en paz Cristian Martínez y Emilio Arturo Bueno, hay un cálculo estimado de los sueldos de las plazas irregulares y fantasmas Autorizadas por los expresidentes del Legislativo Aristides Crespo y Luis Rabé Revelan que lo erogado ascendería a 33.3 millones de quetzales Nombramientos con toma de posesión retroactiva Sin contar con el perfil de puesto Sueldos excesivos y algunos sin asistir a labores Son las principales irregularidades detectadas en la contratación de empleados por la Junta Directiva del Congreso de 2014 a 2015 De la información extraída del Ministerio Público y la CICIG Cuantificamos que aproximadamente 33.3 millones de quetzales Habrían sido erogados en la contratación de personal bajo el reglón 022 en un año Sin contar 44 plazas aprobadas por Aristides Crespo Previo a dejar la presidencia en el Legislativo En cuya presentación no detallaban los sueldos La información de las autoridades detalla que durante la presidencia de Aristides Crespo en 2014 Fueron autorizadas al menos 57 plazas que representaron la erogación de 8.8 millones de quetzales Mientras que durante el período de Luis Rabé aprobó 164 plazas aproximadamente Cuyo monto erogado ascendería a 24.5 millones de quetzales Esta tabla detalla aproximadamente el valor de las contrataciones irregulares y fantasmas De los nueve miembros de la Junta Directiva pasada Al menos 4.2 millones de quetzales se erogaron en 19 plazas otorgadas al exdiputado Edgar Cristiani Aproximadamente 3.9 millones de quetzales en la contratación de 20 asistentes autorizadas al diputado Uneísta César Fajardo 2 millones de quetzales fueron las plazas que se autorizó el expresidente del Congreso, Luis Rabé Mientras que 2.5 millones de quetzales representaron la contratación de 21 personas solicitadas por el diputado Alfredo Rabé Aristides Crespo y Luis Rabé ejecutaron cerca de 1.107 millones de quetzales en el pago de personal Cuando presidieron la Junta Directiva del Congreso entre 2014 y 2015 Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón Universales, si vas seguro, estás tranquilo Presentó La Junta Directiva del Congreso